la última vez que nos vieron la última vez que nos vieron estamos por aquí armando esta motico estábamos en una casa en un segundo piso tercer piso era un tercer piso y gracias a dios está creciendo todo está creciendo la family ya tenemos más herramienta ya tenemos un local donde nos pueden visitar bueno este es el nuevo proyecto de 375 es el antes como lo ven aquí arribita es del antes y van a ver cómo va a estar el después pero ese lo golpeamos con martillo o cómo fue no 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 ya mejoramos bastante de hecho hicimos una herramienta casera para instalar los cigüeñales y pues no tener que golpear más esta es la que la herramienta que nos hicimos eso casa aquí entonces qué hace esto jala el cigüeñal esto hace la acción de como una palanca y se está la cigüeñal sin necesidad este año que llevamos un año más o menos dándole pues ahí sí como se dice acá en colombia pata la moto no ha molestado por nada solo aceite y gasolina de los que preguntan por qué entonces estaría sin la llanta porque está así todo abandonada y está aquí en el rincón del local por qué bueno la tenemos abandonada porque pues ya llevamos un año y teníamos la moto para uso diario porque pues tenía una moto señorita era que era la que tenía para uso diario y qué tal recomienda la gente para usarla diario pues sí pero si no pues en mi caso que le invertí mucho dinero pues no sería bueno ir a sacar la llamada de hecho por eso la tengo de arrumada ya porque la vamos a desarmar nuevamente y volver a pintarla y la vamos a vender por partes para restaurarla nuevamente así que si alguno está interesado en partes aquí están a la venta digo si alcanza a ver acá como está demarcado eso es porque antes la gente antes de pronto pues no tiene la herramienta adecuada y golpeaban con uno de pala y martillo pues nosotros tenemos la herramienta para apretar como se puede ver ver aprieta y no golpea uno de las cosas a lo mal hecho pero ahora porque vamos a golpear el martillo normalmente está estas tres en los tornillos que van acá en la te apretando lleva ciertas libras de presión acá pues acá en colombia la gente nunca se acostumbró nunca leyó un manual a cuántas libras y ha apretado ese tornillo entonces qué pasa en la te se cerraba mucho por eso esta vez le vamos a dar unos golpecitos con uno de pala para que nos abra un poquito la te esto no nos va a dañar la te y pues vamos a hacer las cosas mucho mejor cuánta plata necesitamos para armar una mente como esta fabio pues llegó más o menos aproximadamente el dueño de esta moto le vendió entre 5 a 6 millones eso vendría siendo más o menos unos 1500 dólares de 1500 a 1700 dólares para la gente de pronto que nos ve desde otros países para que se hagan una idea de más o menos cuánto igualmente eso no se le invirtió muchas cosas originales porque pues obviamente aumentaría el presupuesto pero para iniciar así algo más o menos y cambiar estéticamente la moto por ahí ese valor que les acabo de decir aquí en colombia con cuánto se consigue una de te pues para restaurarla hoy en día hablando a la fecha que estamos más en el dos mil veintidós hoy en día están caras más o menos se consiguen o sea para empezar un proyecto más o menos de tres a cuatro millones un más o menos eso vendía siendo más o menos 800 de 800 a 1000 dólares para que se vayan haciendo una idea de más o menos qué presupuesto deben utilizar a la hora de armar una de te y eso es la que si queremos comprar una motivación de visitas de santos de bajas del diablo de armar y queremos también resolverla pues por cuánto sale todo redondíelo más o menos a unos 10 millones de pesos vendrían siendo más o menos unos cuatro mil dólares de cuatro mil a cuatro mil quinientos dólares para dejar una de te un más o menos no con cosas originales porque si la quiere totalmente original se le va a ir más o menos el doble de lo que estamos hablando de esta moto es lo que se le inventó todos los que quieran restaurar sus detes restaurar sus motos donde se pueden contactar bueno nos pueden seguir en instagram y facebook como motocicolombia o nos pueden contactar al whatsapp o ya sea llamada al 3 22 218 40 09 ahí les despegamos las dudas cotizaciones lo que necesiten donde estamos ubicados en fuzarrasugá ciudad jardín de colombia también hacemos restauraciones de plástico claro cualquier plástico pues tenemos un amigo que se dedica a cromar obviamente no me da un poco de cromar económico de pronto la gente que quiere entrar a su marquilla nos puede contactar también nosotros le damos preguntas como y esta fue la otra que nos llegó para restaurar apenas saquemos la dorada pues seguimos con esta como ya pues están viendo en el vídeo pintamos mecánica general soldaduras especiales también les reconstruimos partes del chasis exacto ya les mostramos como tipo original lo mismo las bases estas estas que se aprecian acá esta moto es modelo 95 pero pues el cliente le dijimos que si la quería yo se las fabricaba tipo original pero dijo que pues el presupuesto no le alcanzaba entonces que las dejaba así solo hicimos esta la de la base de la base de la pata lateral o gato lateral como muchos conocen el taller de dos tiempos de fuzagasugá para todos los que nos quieran venir a las personas que tengan dudas o sugerencias las pueden compartir en los comentarios para que nos ayuden a mejorar y pues ayudarlos a ustedes también a mejorar porque pues hay cosas que nosotros sabemos y cosas que ustedes saben que nosotros no sabemos entonces pues esa la idea de hacer vídeos para que la gente que le gusta este tema de las motos pues nos ayudemos bueno parcerito si les han gustado los vídeos que hemos subido si les gustaría que les enseñara cómo armar una de té parte por parte lo mismo el motor si dios permite vamos a hacer un próximo vídeo donde estaremos explicando las libras de torque de cada tornillo del motor de la de té muy pocas personas saben eso si les gustan si les gustan los vídeos ayúdenos con un like a compartir por eso pues crecemos más y pues obviamente seguimos haciendo más vídeos para ustedes para que se entretengan y aprendan con nosotros